Buenas tardes, tengáis todos y todas. Aquí estamos un año más de la escolaría Estela Maris del Colegio San Juan de la Cruz. Este año nos hemos remontado a tiempos pasados. Comenzaremos con un bonito villancico que nos hace recordar muchos momentos vividos durante el año. A los que ya no están para uno de los momentos que hemos vivido y siempre quedándonos con lo bueno dentro de nuestro corazón. Con todos ustedes un año más o más conocida como La Puerta del Sol de Mecano. ¡Gracias! La Puerta del Sol de Mecano La Puerta del Sol de Mecano ¡Gracias! La Puerta del Sol de Mecano. La Puerta del Sol de Mecano. La Puerta del Sol de Mecano. La Puerta del 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 Mecano. Continuaremos con un villancito tradicional francés que nos redata el momento en que los ángeles anuncian la llamada del niño Dios y su nacimiento en la compañía de los pastores adorando al niño. ¿Cuántas ustedes lo oyes? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!